René Marín nace en Cajamarca el 23 de mayo de 1939. Realiza sus estudios primarios y secundarios en la gran unidad San Ramón, en donde conoció a Bagate y Ceballos, dos grandes artistas cajamarquinos. Su primera obra fue a los ocho años. Pintó una callecita torcida y estrecha de su amada Cajamarca, con lápices de colores que le obsequió su profesora, que ya veía en él su inclinación por el arte. En la Escuela Superior de Bellas Artes se destacó durante los cinco años que estudió y en mérito a ello ganó un premio de excelencia, haciéndose acreedor a una beca para Francia. Sin embargo, desistió de ésta. René creyó que estando en Francia se alejaría definitivamente de su amada Carmen y de su tierra, Cajamarca. Su niñez lo pasó en andanzas por bosques de eucaliptos y días enteros, en el Cerro Santa Polonia, desde donde apreciaba los verdes tan intensos. Las lilas enjuagadas en los rojos y los azules cobalto, metidos en el claro blanco de las nubes de su tierra, y otras de un azul más claro que el blanco azulado de la Vía Láctea. Sus padres nunca estuvieron de acuerdo que se inclinara por el arte, argumentando que los pintores no acceden a buenos ingresos económicos, pero él ya había decidido qué hacer con su vida. Los primeros años fueron muy duros para René. Trabajó de mozo, cocinero, cantante, y también hacía pergaminos en restaurantes para poder alquilar libros y demás útiles que requería la Escuela de Arte. René traspuso los umbrales de la bohemia, acompañado de la pintura, su arte mayor, y a través de ella aprendió a querer con mayor fuerza y furia su tierra. Y ese amor lo demostró en los más de 2.000 lienzos que expuso en diferentes partes del país. La fuente de inspiración para que produzca tantísimos cuadros que están dentro del Perú y fuera de él, fue el amor por Cajamarca, por el hermano campesino. Así, René Marín se convirtió en uno de los pintores costumbristas más renombrados de los últimos años. El maestro deja de existir un 7 de marzo de 2007, a los 67 años de edad, en Cajamarca. Yo lo he querido mucho a mi esposo y lo sigo queriendo. Un hombre bien íntegro, fiel, amoroso, bohemio, pero nunca me dejó de amar. Y yo tenía tanta confianza en él y él en mí, que bueno, en los momentos de su enfermedad, no lo abandoné ni un minuto. Yo sé que desde donde está, él nos cuida a sus hijos y a mí. Este año, le rendimos un justo homenaje en el marco del octavo concurso internacional de pintura organizado por el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo. El objetivo del concurso de pintura y este póstumo homenaje a René Marín es mantener viva la cultura cajamarquina. La pintura es la poesía sin palabras, es la belleza que habla en silencio, decía René. Cajamarca, tierra de artistas, tierra de pintores.